Y hoy, más que nunca, es imperativa la construcción de esta infraestructura que conecta, comunica y derrama económicamente en un momento tan delicado para el mundo y para México en especial. Con estas y muchas otras iniciativas, esperamos una pronta recuperación de la comunidad del sureste e impulsamos la economía social para fortalecer a las comunidades. Me da también una gran alegría constatar el avance de este primer tramo del Tren Maya. Es significativo, importante, pero además esto ya está generando empleo para las chiapanecas y los chiapanecos. Nos estamos preparando en materia de seguridad. Aquí en Palenque implementamos ya el C5 Escudo Urbano, que antes contaba solamente con 40 cámaras y hoy ya instalamos 236 cámaras de nivel tecnológico para la vigilancia, para que los turistas extranjeros y mexicanos, así como las personas de negocios, tengan seguridad de que en Palenque es un lugar seguro para invertir y para vivir. Y constatar que se cumplió el compromiso de que iban a avanzar, que iban a terminar un buen tramo. Y esto es un buen indicador, una buena señal y van a cumplir en tiempo, en calidad y en presupuesto. Eso es muy importante, el que haya trabajo, reactivar nuestra economía. Muchas gracias por cumplir con este compromiso al ciudadano gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que es de primera, estamos trabajando de manera coordinada. Gobierno de Chiapas